En principio la charla es de dolor de hombro. Dolor de hombro, un paciente mayor es de 50 años, tiene una prevalencia altísima, es decir, una persona mayor de 60 años, hay estudios que demuestran que 70 a 80% de la población de esa edad en algún momento va a tener algún dolor de hombro en su vida. El dolor de hombro abarca muchas patologías porque es un área compleja donde está formado por muchos tendones. A los tendones que quiero hacer referencia es el manguito rotador que es una serie de conjuntos de 5 tendones que abarcan el hombro que son el fulcro o el brazo de palanca, ahora lo vamos a explicar un poco en un video, como para que entienda cuál es la problemática y por qué la gente tiene tanto problema de hombro y tanto dolor de hombro. El manguito rotador es una serie de tendones que forman, digamos, si uno lo quiere agrupar en la mano, por cada dedo sería un tendón y son el fulcro o el brazo de palanca para que el hombro genere algún cierto movimiento. ¿Por qué el dolor de hombro es tan frecuente después de los 55, 60 años? Porque ese trastorno, digamos, de esos tendones con los años se van deshilachando como si fuera un cordón de una zapatilla, es decir, el tendón a veces se corta, pero a veces no necesariamente se corta y duele, y duele por la noche y duele con una intensidad bastante grande que la gente viene y se consulta, doctor, tengo dolor de hombro, estuve trabajando, fui a colgar la ropa a un tendedero y ahí quedé con dolor de hombro. Eso es una consulta muy típica y muy frecuente. No necesita, digamos, el examen clínico es muy importante, pero necesita grandes estudios como para ver si es un problema que hay que enfocarlo o por ahí con algo de kinesiología o un poco de hielo puede mejorar. O sea, es un trastorno muy frecuente que hay que consultar y se ve mucho en gente que a lo largo de toda su vida ha hecho trabajos de fuerza. Mecánicos, gente que ha trabajado en fábricas, donde uno ya después de 50, 60 años, el dolor de hombro es una patología muy, muy común. Diferente de aquel chico que juega al rugby y se cae del lado del hombro y ya presenta una dificultad, bueno, eso es otra cosa. Pero el dolor crónico de hombro que vemos nosotros, por ejemplo, en los 50, 60 años, tiene que ver con una patología degenerativa del tendón de estos cinco grupos musculares. Hay que identificar qué tendón está lesionado y en base a eso el tratamiento. Es decir, que nos va a suceder prácticamente a todos por una cuestión de la edad, pero bueno, se puede ver más agravado dependiendo de la actividad que esta persona realice o por ahí malas fuerzas o justamente uno a veces cuando es joven no lo tiene en cuenta, sobrecarga, hace fuerzas que dice no pasa nada, después de los 50 se siente. Puede dar un dolor aislado, sobre todo si uno hizo pesas, hizo algún movimiento, pero hay que ver tres cosas en el hombro. La debilidad, paciente que no tiene fuerza para rotar o para mover, el dolor y la falta de movilidad. Hay gente que por ahí tiene el hombro caído y no puede ir a abrocharse el corpiño, no puede elevar o ir a buscar una taza a un armario. Esos son síntomas de que algo que no está bien en el hombro. Y bueno, de todas formas en la conducta terapéutica primero hay que identificar el problema y después se verá cuál es el tratamiento. ¿Los posibles tratamientos cuáles son? Porque también mucha gente a veces dice, pero si consulto y después me tienen que operar, eso es como el miedo. Y hoy también hay que decir que las operaciones son mucho más, obviamente con la tecnología, mucho más, digamos, menos complicadas, ¿no? Es decir, no como por ahí antes se pensaba, bueno, después cómo voy a quedar o voy a seguir con dolor. Mirá, necesariamente el tratamiento no es quirúrgico en principio, es dependiendo el grado, la evolución y si un paciente obviamente se cae y no puede levantar el hombro, bueno, ahí se verá. Pero no, esto el enfoque primero tiene que ser clínico, médico, examen y después obviamente abordarlo probablemente con una radiografía, una ecografía y en base a eso ver. Si bien hay casos quirúrgicos, no son la mayoría. La mayoría se trata con medio de fisiatría, alguna infiltración de hombro y solamente casos seleccionados cuando hay algunas cuestiones técnicas muy importantes son quirúrgicos. Pero no, no es una patología quirúrgica con frecuencia, digamos, solamente un 20, 30% de esos pacientes se tienen que operar. O sea que es bueno venir, consultar, sacarse la duda, que eso es lo importante y fundamentalmente para no seguir sufriendo esos dolores. Sí, dolores o por ahí hay pacientes que el dolor se debe a un mal movimiento y el paciente no sabe que es un movimiento prohibido que tiene que hacer para esta articulación. O sea, hay que identificar el problema y ver qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer en base a la lesión de alguno de estos 5 tendones que te dije. Doctor, ¿viene los días viernes aquí a San Carlos al centro de salud? Yo soy médico del San Antonio de Santa Fe, vengo los viernes acá al centro de salud de San Carlos por la mañana. Para sacar los turnos se comunican aquí, ¿no es cierto? Al centro de salud acá. Exacto, ahí están los teléfonos. Gracias. 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 Gracias.